Manuel Carrasco y Almudena Navalón han desvelado por fin el nombre de su recién nacida. La pequeña se llamará Chloe y ha sido la orgullosa mamá la encargada de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía donde se puede leer el nombre de la recién llegada a la familia. Una noticia que llega después del secretismo que había mantenido a la pareja desde que el pasado 9 de junio diesen la bienvenida a su primera hija. Sin embargo la felicidad de Manuel Carrasco se ha visto truncada. El cantante ha sido confundido con otro artista implicado en un caso de corrupción pero todo ha quedado en un malentendido que por unos instantes ha interrumpido el gran momento en el que se encuentra. Durante los próximos meses Manuel va a tener que compaginar su reciente paternidad con la gira Bailar el Viento que finalizará el 15 de septiembre con un concierto en la madrileña Plaza de Toros de las Ventas. El cantante ha cumplido el sueño de formar una familia junto a su mujer y a pesar de los nervios por ser padres primerizos Manuel y Almudena están muy felices de tener en casa a la pequeña Chloe.